Hola, bienvenidos a Esperando a Violeta. Hoy es el último de los programas especiales que hemos preparado para celebrar la llegada de los nuevos episodios. Ha sido toda una semana de sorpresas, reencuentros y momentos inolvidables de Violeta. Uy, hola, lo a qué poquito falta. Hola. ¿Qué tal? Sí, ya están aquí casi, el lunes empiezan. Y el hoy va a ser un programa genial, con una sorpresa final que ya veréis. ¿Qué sorpresa? Ah. Bueno, bueno, pues ya veremos al final la sorpresa. Ahora lo que toca es recordar los mejores momentos que nos ha hecho pasar Violeta. Y para el último programa hemos dejado lo más emocionante. Seguro que estáis pensando, ¿qué pasa con las miradas fugaces, los flechazos, los besos? ¿Qué ha sido el romanticismo? En definitiva, ¿dónde está el amor? Exacto. Hoy vamos a recordar los momentos románticos de Violeta. Y para empezar, quiero que conectemos con una persona con un poco de mala suerte en ese tema. ¿Estás ahí, Lodovica? Sí, sí, acá estoy, hola. ¿Qué están diciendo de mí? Lodov, hoy estamos hablando del amor. Y lo que quería decir, Lucía, es que tu personaje no termina de encontrar a su media naranja. ¿No es así? Eh, sí. Bueno, ya saben que Francesca está muy enamorada de Tomás, pero Tomás no está enamorado de ella. Aunque ella no pierda la esperanza. Es verdad, lo intenta, aunque sabe que Tomás le gusta a Violeta. Francesca es una chica optimista y se conforma con que Tomás sea su amigo. Aunque a veces cree que puede haber algo más. Como una vez que están en el parque y Francesca decide darle un beso. Pero lo mejor es que lo vean. Bueno, y yo me despido de ustedes, chicos. Ha sido un placer estar con ustedes en Esperando a Violeta. Les mando un beso muy grande a todos los frances españoles de Violeta. Bueno, muchas gracias por tu ayuda. A lo mejor ella no es la chica para vos. A lo mejor estabas mirando para el lado equivocado. Es el momento de mirar a alguien que te pueda hacer bien, Tomás. Perdona, Francesca, pero... No, perdóname vos. Me dejé llevar. A ver, qué vergüenza. Bueno, no tengas vergüenza de lo que sientes. ¿Desde cuándo sientes esto por mí? No importa. Pero bueno, ahora que lo sabes, ¿qué sentís vos por mí? Ya sé que te gusta Violeta, pero si no estuviera. Pero es que está Francesca. Pero sabes que no gusta de vos. Y si lo aceptaras, tal vez... No sé, puede ser. No sigas, no sigas. Me quedo con tu puede ser. Sigamos como si nada de esto hubiera pasado. Amigos como siempre, ¿sí? Menudo corte. Sigamos hablando del amor en Violeta. Oye, Alba, ¿y qué me dices tú de tu personaje, Nati? Entre Nati y Maxi hay más que amistad, ¿verdad? Para mí Nati tiene con Maxi pues una de las relaciones más bonitas de Violeta. Al principio pues intentan negar lo que sienten, pero a medida que avanza el curso pues se dan cuenta de que están loquitos el uno por el otro. Y es un amor de verdad. Ya verás. Ay, Nati, discúlpame. Fue sin querer, te lo juro. Nati, espera. Me parece que esto es tuyo. Pero... ¿Qué? Nada. Encontré todas las partes tiradas en el piso y lo arreglé. No fue nada. ¿Te has tomado tantas molestias por mí? Ay, pero sí. No hay ningún problema. No fue nada arreglar esto. Aparte, me gusta mucho verte sonreír. Vale, muy de gusta, Maxi. ¿Qué haces aquí? ¿No es obvio? ¿Vende flores? No, no, no. Tengo que hablar con vos. No, no. Me tengo que decirlo. Tenemos que hablar un segundo. Mira que tarde, me tengo que... No, pero si no te... Llego tarde, llego tarde, que no. Espera un segundo. Escúchame una cosa. Te va a sonar muy raro todo esto que te voy a decir. Sí, pero... Es porque vos sos amigo de Luzmila y yo no, pero... Me pasan cosas con vos hace un tiempo y son cosas muy lindas. Me gustas, Nati, y mucho. Hola. Hola. ¿Cómo seguirán esos dos en la nueva temporada? Ah, pues muy pronto lo sabremos. Bueno, y también veremos qué pasa entre Violeta y León, que es una pareja que tiene sus altibajos. Pero vamos, si te apetece, ¿por qué no vamos a preguntarle a Jorge Blanco cuál es su momento romántico preferido? Hola, Jorge. Hola, chicas. ¿Cómo están? Qué bueno poder estar con ustedes un día más en Esperando a Violeta. Qué lástima que se termina el programa. ¿De qué estamos hablando hoy? Bueno, hola, Jorge. Hoy el programa está dedicado a los mejores momentos románticos de Violeta. Claro, es el amor. Eso es lo que faltaba. León tiene tantas buenas escenas junto a Violeta. Con esa relación llena de malentendidos y reconciliaciones. Sí, sí, de eso estábamos hablando. Y nos preguntábamos que qué pasará entre ellos en la nueva temporada. Yo no puedo adelantar mucho. Lo que sí les puedo decir es que seguirá siendo igual de emocionante. Aunque el momento que quiero que recordemos es difícil de superar. ¿Se imaginan cuál puede ser? Yo me voy a despedir antes de que me vean mi momento favorito de amor. Me encantó acompañarles en este programa. Espero que disfruten con la nueva temporada. Un beso muy fuerte a todos los fans españoles. Los quiero mucho. Muchísimas gracias, Jorge. Un besito. León, ¿me puedes decir dónde vamos? Aquí está bien. De hecho, cualquier lugar está bien. Es lo de menos. Bueno, no, no entiendo qué está pasando, no. Tú relájate. Cierra los ojos. León. Confía en mí, solo cierra los ojos. Quiero que pienses en el lugar más hermoso y romántico que te puedas imaginar. Por favor. Sí, por favor. Vale. Imagínate. Sí. Quiero que pienses en ese lugar perfecto. Y quiero que pienses en la música ideal. Ahora solo falta una cosa. ¿Qué? Qué romántico, ¿no? A mí me parece que hacen una pareja genial. ¿A ti no, Alba? Sí. Lo que me gustaría saber es si Martina se queda con ese momento con León o prefiere otro. Así que, ¿por qué no vamos a preguntarle directamente? Hola, Martina. Hola, chicas. Qué contenta estoy de volverlas a saludar. Me encanta participar con ustedes en Esperando a Violeta. Y recordar tantas cosas lindas de la serie. Hola, Martina. Hoy estamos recordando los mejores momentos de amor de Violeta. Ya que todos nos han dado el suyo, solo falta el tuyo. Uy, bueno, qué difícil. Me cuesta mucho elegir solo un momento. Igual que a Violeta le cuesta decidir entre Tomás y León. Pero, ¿saben qué? Las voy a sorprender. Venga, Martina, que estamos en las cuas. Bueno, lo que yo pienso es que Violeta está hecha un lío porque todavía es muy joven y esto del amor no es fácil de entender. Y a ella le confunden sus sentimientos, es lógico. Pero les digo que... Yo creo que su verdadero amor no es ni León ni Tomás. El verdadero amor de Bilbo Germán, su papá. Él a veces no comprende a Violeta, pero la quiere con todo su corazón. Y Violeta a él también. Así que yo decido que sea mi elección para hoy. Y no se preocupen, que pronto podrán ver los nuevos momentos románticos de Violeta. Me encanta estar con ustedes. Un beso muy grande. Chau. El mejor consejo que te puede dar papá, ¿sabes cuál es? Escucha a mi, Violeta, un segundo. Voy a dar a San Mariales, a tortacala un poco. No tengas nunca, 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 nunca la vida, novio. Muy empalagoso, Violeta. Buen día. Buen día. Buen día. Eres cumpleaños, mi amor. Buen día. Te rejo las flores. Me encanta. Ese vestido... Me encantó, papá. Gracias. ¿Bailamos? ¿Qué pasa? Llegamos. ¿Qué? No, no. No, no entiendo, papá. ¿Qué es todo esto? Tu vida. Anda, Violeta, anda. Acuérdate, no vas a llegar tarde. Te amo. Te amo. Te amo. Pues vaya sorpresa. Yo me esperaba un final un poco, no sé, más especial. ¿Más especial como yo? No. Me refería a algún momento romántico preferido de Martina con un chico. Pero, Diego, ¿qué haces tú aquí ahora? Si a ti te toca venir luego. Ya, pero como hoy es un día de sorpresas, he decidido adelantarme porque traigo un anticipo de la nueva temporada que es todo un bombazo. Ya sabéis que Violeta es una serie que tiene una dimensión internacional. Y en los nuevos capítulos recibimos la visita de una estrella mega conocida. Ella es Bridget Mender. Anda, la actriz que le da vida a Teddy en Buena Suerte, Charlie. Exacto. ¿Queréis ver un anticipo de su paso por el estudio? Bueno, mirad. ¡No, no! ¡No lo puedo creer! ¡Es Bridget Mender! ¡No lo puedo creer, no lo puedo creer! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, no lo puedo creer! ¿Qué os ha parecido? Increíble, ¿no? Pero Bridget no es la única artista mundial que visita al estudio en la nueva temporada. Yo creo que esta chica os va a sonar. ¡Vamos a verlo! Estoy muy, muy contenta de volver a estar aquí con todos los actores, con todo el equipo y seguir grabando el personaje de Lena. ¡Lena! Que como ya habéis podido ver tiene mucho carácter. ¡Lena! ¡Lena! ¡Chiquita! ¡Lena! ¡Lena! Este año también canto mucho. Y la verdad es que las canciones a mí me encantan. ¡Lena! Bueno, ¿os ha gustado? Perdóname, ¿vos sos Lucía Gil? ¡Sí! ¡Hola, buen autógrafo, por favor! ¡Qué tal! Yo pensaba que estabais en Buenos Aires y no. Sí, pero ahorita estábamos bastante cerca y queríamos saludarte en persona. Porque tenés que saber que en la nueva temporada algunos episodios tienen lugar fuera de Argentina y se grabaron acá, en España. Claro, y anda que Diego y Alba que calladito se lo tenían, ¿no? Pues que si te lo hubiera dicho no hubiera sido una sorpresa. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora hacemos lo mismo de siempre. Vamos a disfrutar de un capítulo de Violeta. Pero esta vez el capítulo elegimos entre todos. Sí, 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 sí. Elegimos el último episodio que mereces haber visto millones de veces. Pues bien, muchísimas gracias por la visita. Y también a vosotros. Hasta aquí ha llegado esperando a Violeta. Ha sido un placer compartir todas estas sorpresas y novedades juntos. Ah, y sobre todo no olvidéis que el lunes comienza de nuevo Violeta. Adiós, un becho.